Este sábado se realizó una multitudinaria marcha en la Ciudad del Alto, encabezada por el presidente Evo Morales, rumbo a las elecciones del 20 de octubre. Acompañado por sus candidatos de la Ciudad del Alto y La Paz, recorrieron diferentes zonas céntricas de esta urbe. Necesitamos la fuerza de octubre para seguir manteniendo nuestra revolución, para mantener nuestro proceso de cambio. Yo los convoco a todos y cada uno de ustedes a no bajar los brazos en estos días que nos quedan de campaña. A 16 días de las elecciones generales, el MAS a nivel nacional intensifica sus campañas.